Es decir, aquellos aspectos que tienen que ver más que todo con activos biológicos porque al igual que todas las demás empresas, las empresas agrícolas también manejan recursos como activos fijos, manejan inventarios y manejan otro tipo de activos que son muy similares a los activos de las empresas industriales, empresas de otra naturaleza. Pero hay un activo especial que son los activos biológicos que es de los que nos vamos a enfocar más que todo acá. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque muchas de las cooperativas están en esta área, tanto en el área agrícola propiamente dicha como en el área de actividad pecuaria que es la crianza de animales. Y pues tenemos que tener claro la manera en que nosotros vamos a medir y a reconocer estos activos porque prácticamente la sección 34 se enfoca más que todo en esos tres aspectos que hemos hablado de que toda la normativa contable está enfocada en tres cosas, que son la medición, el reconocimiento y la revelación, es decir, la información que se tiene que revelar. Ahora, vamos a hablar de esto porque decía, hay muchas cooperativas que están en este ámbito de la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Entonces, hay manejo de actividad biológica y, por lo tanto, debemos tener claro de qué manera vamos a reconocer y de qué manera vamos a medir estos activos biológicos. Con respecto a lo que es el parcial, pues ya al final de la sesión vamos a hablar de eso, del parcial que está pendiente. Y pues vamos a comenzar. ¿Cuál es el alcance de la sección 34? Recuerde que todas las secciones de la NIS para pymes tienen un alcance. El alcance nos indica hasta dónde la norma puede aplicarse y qué es lo que se debe tomar en cuenta para la aplicación de la norma. Esto es bien importante, no solamente en las normas, sino también en las leyes. Cuando usted lee una ley, generalmente en los primeros artículos, usted encuentra algo que se llama objeto y alcance. Y eso lo hemos dicho, probablemente, no sé si lo he dicho con ustedes, pero eso es bien importante, que vaya al principio de la ley, porque eso nos evita que nosotros podamos aplicar la ley a aquello que no está diseñado para ser aplicado por la ley. Es decir, que el alcance indica hasta dónde llega esta normativa y hasta dónde no llega. Y eso es bien importante. Entonces, esta sección proporciona una guía sobre la información financiera de las pymes involucradas en tres tipos de actividades especializadas, que son las actividades agrícolas, las actividades de extracción y la concesión de servicios. Debemos aclarar que para la clase únicamente vamos a enfocarnos en la parte de agricultura, porque lo que son las actividades de extracción y la concesión de servicios, pues ya es otro pisto. No es que no sea importante, pero no viene al punto de lo que queremos desarrollar en la asignatura como tal. Y vamos a hablar entonces específicamente de las actividades agrícolas, lo que establece la sección 34. Entonces, por eso habla primero de la agricultura. Hay que aclarar de que en nuestro país, pues, aquí con respecto a las normas a veces hay un problema de lingüístico. Lo que para en inglés es, pues, constituye cierto significado. A veces en español el significado es o más amplio o más restringido. O en algunos casos, pues, las palabras en inglés y en español no corresponden. Poner un ejemplo así común, ¿no? Por ejemplo, la palabra actual. Nosotros actual lo entendemos como algo presente, algo actual. ¿Verdad? En cambio, si la palabra, la misma palabra, así escrita, idéntica en inglés, Entonces, actual no significa algo presente, significa algo real. Entonces, actual es real. Y es una palabra que se escribe igual. Entonces, pero igual con las normas. Como las normas son emitidas originalmente en inglés, cuando ya se hacen las traducciones, ahí empiezan los matices. Porque aún en el mismo idioma español hay matices. En el sentido de que en ciertas regiones las palabras se toman de una manera y en otras regiones se toman de otra, aunque hablen español. En el caso de España, los costos le llaman costes, que casi es lo mismo. Y así podemos encontrar diferentes significados. Ahora, agricultura, ¿por qué digo esto? Porque agricultura aquí incluimos también la parte agropecuaria. Es decir, no solamente la parte de cultivos. Aquí incluimos también la parte de crianza de animales. En el término, el contexto, ¿qué quiere decir la palabra agricultura? Dentro de esta norma. O sea, no solamente, como lo vimos anteriormente, cuando vimos la clasificación de las cooperativas, no se refiere únicamente a cultivos, cultivos vegetales, sino también se refiere a crianza de animales. Entonces, hago esa aclaración para que no vayamos a entrar en confusión de que aquí no abarca la crianza de animales. Porque los activos biológicos son parte prácticamente esencial, tanto en actividades propiamente agrícolas como en actividades ecuarias. Ahora, dice que una entidad que usa esta norma y que se dedique a actividades agrícolas determinará su política contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación. Ahora, no, la sección realmente no define que es un activo biológico. Pero así como usted lo puede analizar de manera muy simple, un activo biológico es un activo vivo. Y un activo vivo puede ser un animal o puede ser una planta. Llámese un palito de café que esté todavía en pie y produciendo, es un activo biológico. Ya si usted ese arbolito lo corta y lo hace leña, entonces ya deja de ser activo biológico y porque llegó a su punto de cosecha. Independientemente de que la cosecha sea cortar el café del palito o cortar el palito y hacerlo leña. Cualquiera de las dos cosas es prácticamente cosechar. Lo mismo el fruto, mientras está colgadito ahí del palo, ese es un activo biológico. Cuando usted ya lo corta, deja de ser activo biológico y se convierte en un inventario como cualquier otro. Lo mismo los animalitos, ¿verdad? Mientras la vaquita anda por ahí comiendo casacate y la ordeñamos, es un activo biológico. Cuando ya le damos en la nuca a la pobre vaca y le hacemos filetes, entonces deja de ser un activo biológico. Lo mismo el ternero que la vaca puede tener en su gestación, es un activo biológico mientras está dentro de la vaca. De hecho, forma parte de la vaca. Pero cuando este ternero nace, entonces se convierte en un activo biológico independiente a su mamá. Y si inmediatamente lo sacrificamos para hacer salchicha, pues obviamente el ternero dejó de ser un activo biológico. Entonces, la condición de activo biológico es esencial que el activo esté vivo. Ya cuando se muere o se sacrifica, en este caso, sería un activo no biológico. Ya sería un activo, sería un inventario más. Por eso es que aquí nos da las políticas que nosotros vamos a utilizar, tanto para el reconocimiento como para la medición de los activos biológicos. Voy a obviar algunas explicaciones porque yo entiendo que cuando estuvimos en Contabilidad 6, hablamos mucho de estos aspectos como, por ejemplo, el valor razonable. ¿Verdad? Que es un término que nosotros ya tenemos que manejar. Recuerde que el valor razonable es aquel valor al cual puede ser comprado o vendido, dependiendo de qué parte esté usted, entre dos o más personas en una transacción de libertad, ¿verdad? De independencia mutua. Prácticamente ese es el valor razonable. O sea, ¿a qué valor yo puedo vender, en este caso, un activo en un mercado que existe y que las partes involucradas pues están debidamente informadas, para empezar, tienen conocimiento sobre las condiciones de la venta y, en otro término también, ambas partes pues están en una relación de independencia mutua. Es decir, que no es que yo le voy a vender a la fuerza a usted ni usted me va a comprar a la fuerza a mí. Es decir, hay una relación donde yo, si yo quiero, compro, si no, pues no lo hago. Porque cuando ya esas condiciones cambian, recuerde cuando el gobierno es propia, por ejemplo, el gobierno dice, este terreno lo vamos a expropiar porque lo vamos a convertir en una escuela o lo vamos a convertir en carretera, o por ahí va a pasar una carretera, obviamente no hay una relación de independencia mutua porque ahí el Estado, a través de una ley, nos está obligando a venderle. Entonces ya el valor razonable no existe ahí. Tiene que haber una relación de mercado pues libre. De hecho, también hay otro concepto que lo vimos en su momento, que es el concepto de mercado activo. Recordarles también, por favor, que se reporte en el chat la asistencia para que me quede registro. Y vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son estos criterios o políticas que nosotros vamos a aplicar? A. La entidad utilizará el modelo del valor razonable que están en los párrafos 34.4 a 34.7 para los activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Bueno, quiero aclarar esta parte. La medida de los activos biológicos va a ser a su valor razonable, ojo, siempre y cuando este valor razonable sea fácilmente determinable. Acuérdense que el valor razonable no es un valor que está dentro de la empresa, es un valor que es externo. Y por lo tanto, para medir un valor razonable, debemos recurrir a una serie de fuentes de información que a veces no están disponibles. Entonces, por eso, a partir del año 2015, a muchas normas donde se aplica el valor razonable, ojo con esto, a partir del año 2015, a esas normas donde, o a esas secciones, en este caso, de la norma de la NIS para PYME, donde se habla de medición de valor razonable, se le agrega esa última frase. Sin costo o esfuerzo desproporcionado. ¿Qué significa esto? Que es válido utilizar el valor razonable como base para medir, siempre y cuando medir ese valor razonable no nos implique hacer gastos excesivos o es un esfuerzo demasiado grande como para poder justificar el medir ese valor razonable. En otras palabras, aquí se privilegia aquel famoso principio de costo versus beneficio. ¿Qué beneficio voy a obtener yo para poder hacer esa inversión? Yo no voy a gastar dólares, ojo, no voy a gastar dólares para medir centavos. A eso se refiere. Es como el control interno, ¿no? En el control interno se maneja aquello de que yo no voy a, por ejemplo, un ejemplo ridículo, yo siempre lo pongo, pero ridículo puede ser, pero es válido. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, una oficina, y contratamos a una persona para que nos lleve el control de cuánto papel se gasta. Y entonces esta persona lo que va a hacer todo el día es estar a la par de la fotocopiadora o estar en una mesita ahí anotando cuánto papel, y al final nos va a hacer un reporte de cuántas remas ha gastado. Y a esta persona le vamos a pagar 400 dólares mensuales, malas prestaciones, etc. Al hacer una cuenta ahí fácil, así, mental, ¿cuánto puede ser el daño que puede generar que se gaste más papel con respecto a lo que estamos gastando para controlar ese gasto? Entonces, no justifica pagarle a una persona solo para eso. A eso se refiere el costo desproporcionado, o sea, el esfuerzo desproporcionado o el costo que se puede invertir en este caso para medir el valor racional. Si para medir el valor razonable tenemos que hacer una gran inversión, mejor no lo hagamos. Utilicemos otra medida que en todo caso no va a ser tan diferente al valor razonable. Entonces, a eso se refiere este párrafo. Recuerde que las normativas no son restrictivas. Muchos creen que la normativa es restrictiva en el sentido de que me dice qué hacer así de manera muy tajante. No. Si usted lee toda la normativa, tanto a nivel contable como a nivel de auditoría, en el caso de las niñas, la normativa es sugerente. Es decir, dice, hágase esto. Si la empresa puede hacer esto o otro, pues que lo haga. Va dando opciones de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dependiendo de las circunstancias propiamente dichas de la empresa. No es una regla así, porque no podemos aplicar una regla estricta y rígida para todos los casos. Ahora, hay límites. Hay límites donde la normativa me dice, bueno, en el caso de los activos intangibles, pues no más de 15 años de vida útil. Ese es un límite que se establece para evitar que el activo intangible, porque los activos intangibles no pueden durar más allá de lo que el contrato mismo dice. Es raro, y eso lo vimos en Conta 6, que al final de la vida útil de un activo intangible, este pueda ser vendido a una tercera persona. Eso es bien difícil que se vea. Entonces, hago esta aclaración, porque en muchas de las normativas, a partir del 2015, vamos a encontrar al final esta frasecita de costo o esfuerzo desproporcionado. B, la entidad usará el modelo del costo, que es el modelo alternativo al valor razonable, que se dice en los párrafos 34.8 al 34.10, para todos los demás activos biológicos. Es decir, lo que la empresa va a hacer primero es, ¿cómo vamos a medir este activo biológico? ¿Podemos aplicar el valor razonable? Correcto. Se puede aplicar sin necesidad de invertir gran cosa, sin necesidad de esforzarnos más allá de lo necesario, ¿lo podemos hacer? Lo hacemos. Si no se puede aplicar el valor razonable, entonces nuestra medida alternativa será el costo. Entonces, lo debemos medir al costo. Es decir, el costo se vuelve como el método alternativo permitido. Como dicen las NIC, ¿verdad? Las normas internacionales de contabilidad, que hablaban de un método por punto de referencia, decían, y método alternativo permitido. En este caso, el método por punto de referencia sería el valor razonable y el método alternativo permitido sería el método del costo. ¿Pero en qué consiste cada modelo? Por ejemplo, vamos a hablar en términos primero del reconocimiento. ¿Cómo vamos a reconocer un activo biológico? ¿O en qué condiciones nosotros podríamos reconocer un activo biológico? Recordando de que el reconocimiento es la incorporación que una entidad hace de un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto en sus estados financieros. En este caso, como estamos hablando de activos biológicos, no cambia mucho los criterios que se utilizan para los activos en general. Usted se recordará que cuáles eran las condiciones o criterios para poder reconocer un activo en general. Y se parecen mucho los criterios para reconocer un activo biológico. Vamos a ver cuáles son esos criterios. ¿Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola? Ahí hacemos la diferenciación. Ya habíamos dicho, el activo biológico es un activo vivo. Si la vaquita anda caminando y anda pastando, pues es un activo biológico. Si ese mismo día le damos matacán, la mandamos al rastro y la convertimos en carne, pues deja de ser activo biológico y se convierte en un producto agrícola. Lo mismo el café, ¿no? Mientras el grano, perdón, el fruto está en la planta, es parte del arbolito, es un activo biológico. Si lo cortamos, cortamos el café, pues se convierte en un producto agrícola. ¿Cuándo vamos a reconocer? ¿Cuándo y sólo cuándo? Ese de cuándo y sólo cuándo quiere decir que las tres condiciones de las cuales vamos a hablar, las tres tienen que cumplirse. Si una de las tres no se cumple, ya no se puede reconocer. Por eso dice cuándo y sólo cuándo, que es lo mismo que decir sí y sólo sí. Cuando dice así una frase, en términos legales o normativos, quiere decir que es indispensable que se cumplan las tres cosas. Veamos acá. Primero, que la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados. Eso ya lo habíamos dicho en los activos en general, que si no existe control sobre el activo, no se puede reconocer. Este control no necesariamente es propiedad, dijimos, ¿verdad? Porque generalmente la propiedad da control. Si usted es propietario de un terreno, por ejemplo, o de una plantación, o de un ato ganadero, es decir, usted tiene sus vaquitas, usted se puede decir hasta cierto punto que usted tiene control sobre sus activos. Sin embargo, a veces resulta que la propiedad no siempre nos da control. Vemos algunos casos como el usufructo, donde una persona que es usufructuaria no tiene la propiedad, pero sí tiene el control, porque aunque no es dueña del recurso, pero tiene disponibilidad dentro del límite que establece el contrato, porque hay que establecer límites. Usted puede tener en un usufructo una plantación de café, pero normalmente el usufructo lo que dice es que usted puede servirse de la producción de café, pero probablemente no pueda, por ejemplo, cortar los palos de café, es decir, eliminar el café tal y convertirlo en otra cosa. Probablemente no lo pueda hacer, porque el usufructo no llega hasta ese punto. Usted puede aprovecharse de la fuente, pero no necesariamente usted va a poder eliminar o modificar sustancialmente el recurso. Eso va a depender del contrato, pero normalmente la esencia del usufructo es que la persona propietaria le cede al usufructuario el derecho al fruto, por eso se llama usufructo, el derecho al fruto de lo que produce el recurso, pero no a venderlo o a modificarlo de manera sustancial. Entonces debe haber control sobre ese recurso como, claro, como resultado de sucesos pasados, que pueden ser que usted lo compró o usted lo ha recibido en un arrendamiento financiero, etcétera. Luego, el B, es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el activo, los famosos beneficios económicos. Y ojo, que aquí habla de probabilidad, no habla de que así va a ser. Hoy podemos estar diciendo de que este recurso nos va a generar beneficios económicos mañana, pasado, dentro de un año. Y puede ser que hoy mismo, o quizás mañana, esa probabilidad ya no exista. Por ejemplo, hoy que tuvimos el problema de la tormenta ETA, que a la larga no generó mayores afectaciones en nuestro país, quizás las tormentas de las semanas anteriores han generado más daño que la propia tormenta ETA. Pero puede ser que usted tenía una plantación de cualquier cosa y que se le inundó a lo que está pasando en algunas regiones agrícolas del país con las milpas, por ejemplo. Tiene una milpa. Antes de que pasara la tormenta Cristóbal o Amanda, que fueron las que sí nos afectaron bastante, usted decía, yo ya tengo esta milpa, voy a recolectar, yo calculo que voy a recolectar tantas mazorcas, las voy a vender a tal precio y eso me va a generar un ingreso. Había probabilidad de recursos. De obtener beneficios económicos. ¿Pero qué pasa? Si inundó la milpa, se pudrió, no hubo tal cosecha, entonces la probabilidad se volvió a cero. Por eso es que es bien importante que esta probabilidad se esté midiendo constantemente. No todos los días, sino que por lo menos, dice la normativa, pues cada año. Cada año hay que estar a fin de año haciendo una medición de esta probabilidad. ¿Por qué? Porque esta probabilidad, en la medida que aumente o disminuya, va a afectar el valor razonable, obviamente, del activo que estamos considerando. Por eso existe aquello del deterioro de activos, que cuando la probabilidad de los ingresos merma, obviamente el valor razonable del activo va a disminuirse. Y C, que es la tercera condición, el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de manera fiable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Esto ya lo explicamos. Entonces, que el valor razonable o en su caso el costo, que es la otra base de medición, puedan ser medidos de manera fiable. Cuando decimos fiable es que no haya dudas razonables sobre el valor que le vamos a poner al activo. Más allá de toda duda razonable. Ningún valor, ni el costo en el valor razonable, hay que aclarar, ningún valor es exacto. Nunca. Nunca, nunca. Desde el momento que usted compró una máquina, usted compró una máquina de granadora, le costó 5 mil dólares, no sé cómo andan los precios de las de granadora, y en ese momento cuesta 5 mil y está empaquetada. Media vez usted la desempaquete y la empiece a usar, ya ese valor de 5 mil ya es histórico. Por eso se llama valor histórico, porque deja de ser su valor real. Ya la máquina sufrió algún tipo de apreciación. No sabemos si la máquina está siendo utilizada correctamente. A veces cuando se compran algunos equipos, el mal uso que se les da por ignorancia o por alguna otra razón, nos genera que pierda valor más rápidamente de lo que se espera. Muchos hemos arruinado algunas máquinas o equipos que hemos comprado por el mal uso que les hemos dado. Las hemos sobrecargado de corriente. los teléfonos celulares, un ejemplo, a usted le dicen cárguelo 24 horas antes de usarlo por primera vez, pero con el gran afán de que queremos ver y qué funciones tiene y que todo, entonces lo cargamos unas dos horitas y después quedamos ya de por sí en ese momento estamos como restándole vida útil al teléfono. Muy bien. Ay, disculpen, pero los perros están hablando. Muy bien. Entonces, debe cumplirse las tres condiciones y no se cumplen. Si deja de cumplirse una de las tres, ya no se puede reconocer. Eso, por eso dice cuándo y sólo cuándo. O sea, deben cumplirse estrictamente las tres condiciones. ¿Cuáles son? A ver, recordémoslas. Control, control, que tengamos control sobre el activo, que haya probabilidad de generar beneficios económicos en futuro y tercero, que el valor razonable del costo activo se pueda medir de manera fiable, más allá de toda duda razonable, sin un costo de esfuerzo desproporcionado. Y continuemos. Vamos ahora a la medición. Esto ya parece anuncio del frente. Bueno, disculpen los colores, pero a veces no hay qué color poner. Aunque sí he determinado que el fondo negro como que era mayor. No sé, a mí me gusta más. decíamos que hay dos formas de medir. Como quien dice, la forma ideal o la forma básica, primaria, de medir un activo biológico es a su valor razonable. Siempre y cuando no exista, ¿verdad?, un esfuerzo desproporcionado o un costo adicional para poder hacerlo. Entonces, de eso vamos a hablar primero, del modelo del valor razonable. Una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial. Estamos hablando del momento del reconocimiento inicial, que es cuando se adquiere o cuando se cosecha, porque puede ser de que en el caso de las plantas al cosechar el fruto deja de ser activo biológico, pero en el caso de los animalitos, no. Si el animalito tiene un parto, pues ese becerro, ese ternero, se convierte en un activo biológico más. Por eso es que puede ser al momento de adquirirlo, de recibirlo en donación, como sea, o al momento de ser cosechado. Entonces, tanto en el reconocimiento inicial como en cada fecha sobre la que se informa, es decir, cada fin de año, por decirlo de esa manera, debe ser medido a su valor razonable menos los costos de venta. Hay que aclarar que los costos de venta en este caso no se refieren al costo de venta, que es una figura que nosotros utilizamos para cruzarla contra el ingreso que genera la venta de un activo. No, aquí lo que está refiriendo es a lo que tenemos que gastar nosotros para venderlo. Si publicidad, o tenemos que pagar alguna comisión a la persona que nos va a ayudar a venderlo, a eso se refiere, todos los costos que se requieren para poder vender el producto. Entonces, a eso se refiere con los costos de venta, no es el costo de venta que nosotros pues más adelante lo vamos a retomar cuando ya veamos un ejercicio de contable. Aquí se refiere a los costos que tenemos que asumir para vender el producto. llámese publicidad, transporte, comisiones que se le paguen a los intermediarios, depende de qué tipo de activo sea el que estamos vendiendo. Muy bien. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en resultados. Es decir, si el valor razonable de un activo es de mil, por ejemplo, en un determinado periodo y cuando hacemos la medición al periodo siguiente es de 900, entonces hay una pérdida de 100 dólares. Eso se debe reconocer como una pérdida. No es un gasto, es una pérdida por deterioro, podría ser, porque ha habido una disminución en el valor razonable. lo mismo si ha habido un aumento pues habría que llevarlo a ganancia. Ahora, esto al margen de lo fiscal porque fiscalmente ninguna, ojo con esto, fiscalmente, o sea, tributariamente ninguna variación del valor razonable es ni deducible ni tampoco declarable como ingreso, ¿verdad? A la hora de hacer nuestra declaración de impuestos no van ni los aumentos en el valor razonable ni las disminuciones no van ni por un lado declaradas como ingresos en el caso de los aumentos ni tampoco declaradas como gastos en el caso de las pérdidas. Esto es extra contable, es decir, va fuera de lo fiscal. Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolecta. Vamos a ver si se puede por ejemplo el café lo cortamos del palito ¿cuánto vale ese café? Pues tendríamos que medirlo a su valor razonable cuánto mide ese con cuánto puede valer ese café vendido en el mercado si es que existe un mercado activo para hacerlo y eso nos va a dar una medida de valor y si no podemos medirlo pues ya sabemos que tenemos la otra alternativa que es el costo que sería medir todos los costos asociados a la producción de ese café llámese fertilizantes fungicidas mano de obra porque hay mucha mano de obra involucrada tanto en la siembra como en el mantenimiento del cafetal etc. Esta medición será el costo a esa fecha cuando se aplique la sección 13 inventario es decir el costo del café en este caso no estamos hablando del palito sino del café que es producto cosechado ese valor razonable inicial que hemos medido ese va a ser tomado como costo esa sería la base que se tomaría como costo para poder determinar cuál es la ganancia o la pérdida que me genera la venta de ese producto es decir el valor razonable se convierte en costo para ese producto cosechado lo mismo sería por ejemplo la leche nosotros ordeñamos la vaca a qué valor vamos a determinar o sea qué valor le vamos a dar a la leche bueno el valor razonable si aquí existe un mercado donde se vende esa leche a cómo se vende la botella o el litro de leche en el mercado a ese valor lo tendríamos que registrar y ese sería el costo que tendríamos que cruzar contra los ingresos que me genere la venta de la leche en la determinación del valor razonable una entidad considerará lo siguiente a ver si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un producto agrícola en su ubicación y condición actuales el precio de cotización en ese mercado será la base adecuada para vamos a ver primero vamos por partes primero que es un mercado activo nosotros vimos el mercado activo también en contabilidad 6 y se acuerdan ustedes que el mercado activo tenía tres características primero una gran cantidad de compradores y vendedores los precios estaban disponibles al público y los productos que se negociaban en él son homogéneos esas son las tres características que reúnen un mercado activo entonces lo primero que debemos preguntarnos para aplicar el valor razonable existe un mercado activo para el producto que vamos a evaluar y si existe ese mercado cumple con las tres características por ejemplo la leche existe una gran cantidad de compradores y vendedores de leche sí los precios están disponibles o sea no es que estén publicados sino que cualquiera que quiera consultar los puede consultar probablemente sí y tercero ¿es homogéneo el producto que se vende? sí es leche entonces podríamos decir que hay un mercado activo y si eso se cumple entonces podríamos nosotros usar el precio de mercado para poder evaluarlo vamos a cerrar por ahí jóvenes porque ya se me terminó el tiempo y reiniciamos inmediatamente